Cumpliendo un sueño de Prodemu es el programa que consta de una nivelación de estudios para fines laborales. El año 2020 fueron 2.300 mujeres en todo Chile, 90 en la región, 12 en Calama y 1 en San Pedro de Atacama. La idea es poder generar un proceso de apoyo educativo, de tal manera de poder entregar oportunidades a estas mujeres que sin tener la enseñanza media no pueden optar a todos los trabajos requeridos. La nivelación de estudios es una tremenda iniciativa de nuestra fundación Prodemu que pone a disposición de las mujeres de toda la región como es el sello de nuestra fundación sin ningún tipo de discriminación, chilenas, extranjeras, sin límite de edad, puedan terminar su educación media. Esto con fines laborales para poder obtener un certificado que las faculte para poder acceder a plazas laborales sin la discriminación sostenida en base a esta falta de finalización de su etapa de educación media. De las 90 personas inscritas en la región, estas provienen de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal, Mejillones y San Pedro de Atacama las cuales comenzarán la próxima semana, pero fueron muchas más las que estuvieron interesadas. Es por esto que la fundación Prodemu abrió un nuevo proceso para una lista de espera debido a la gran demanda del primer llamado. Como oficina provincial estamos muy contentos de poder compartir con la comunidad que este programa de nivelación de estudios que la fundación Prodemu está realizando en la segunda región cuenta con participantes de la provincia de Loa, cerca de 15 mujeres de Calama y San Pedro de Atacama que podrán finalizar sus estudios de enseñanza media con fines laborales. Estoy en este curso de nivelación de enseñanza media. Encuentro que es un agrado a mis años poder darme la oportunidad Prodemu y a todas las mujeres que lo hemos postergado por una u otra cosa, ya sea por la crianza de nuestros hijos. El programa de nivelación se cursará a través de una plataforma online facilitada por el Banco Santander. Las mujeres alumnas serán acompañadas en su capacitación por la ONG Good Neighbors y por tutores del Instituto YEP. Los requisitos fueron ser mayores de 18 años, chilenas o extranjeras, tener como mínimo octavo básico rendido, contar con un email, correo electrónico y con acceso a celular o computador. Los teléfonos de contacto son los números que aparecen en pantalla y su horario de atención es desde las 9 hasta las 6 de la tarde.